Y lo primero que tenemos que decir, Manuel, porque este es el motivo de la visita, es que esta casilla, en realidad esta sala de extracción móvil, está a punto de partir para la zona de Necochea en la provincia de Buenos Aires. Sí, gracias a Dios y con gran orgullo decimos que esta es la sexta sala que hemos prendido. Y bueno, esta va para la zona, es un agente de Buenos Aires que tiene solo operaciones en Necochea. Estamos a punto ya de preparar todo para engancharlo en un vehículo que es el que la va a transportar hasta la zona de operaciones. Manuel, y por lo que veo, esta es una sala de extracción móvil, yo diría, permíteme la expresión, con todos los chiches, ¿no? Sí, esta es la que estamos haciendo en este momento, que es la de alta producción. Ya le hemos agregado algunas cositas, ya veníamos haciéndolo con las otras salas, pero este hemos agregado un extractor mucho más grande, así que estamos con una producción casi, casi, arriba de los dos tambores por hora. Bueno, contanos detalle por detalle cómo está armada y organizada esta sala de extracción móvil. Bueno, la sala cuenta con un extractor de 68 cuadros de alza, o el doble en caso de media alza, tiene una desoperculadora que va de 400 a 600 cuadros por hora, un sinfín para impulsar directamente el operculo afuera, y es todo montado sobre rublemanes, todo montado sobre rublemanes, y todo de acero inoxidable. O sea, para de esta forma poder cumplir también las condiciones de las BPM, o sea, las buenas prácticas de manufactura, y también con el cumplimiento orgánico. Claro, porque también últimamente han aparecido algunas exigencias, tanto de los compradores de miel, como hasta de los propios productores, que requieren que el equipamiento de la sala cumpla justamente con todas las exigencias, con las máximas exigencias de este momento. Claro, no solamente en lo que hace al control de calidad, lo cierto, a partir de las colmenas, sino también el control de calidad que se hace en la sala de extracción. O sea, tratamos de, en esta sala se trata de trabajar todo en frío, para no alterar en ningún momento las características de la miel. O sea, está sabido, lo cierto, que cuando trabajamos con calor, así ya sea en el desoperculado, cambia las características de la miel. O sea, nosotros tratamos de que se haga todo el desarrollo, esté hecho en frío, para de esa forma no alterar en ningún momento la calidad de la miel. Claro, y por esa razón, entre otras muchas cosas, Manuel, es que tiene, la casilla tiene instalado un sinfín de opérculos. Sí, o sea, el sistema cuenta ahora con un sinfín que directamente todo lo que es la miel y el opérculo que está en contacto con esa miel, sale, ¿no es cierto?, por un sistema, por ese mismo sinfín, sale fuera de la sala, ¿no es cierto?, y es depositar en tambores. De esa forma, la miel que obtenemos a través del centrifugado es de óptima pureza, no tiene ninguna contaminación. O sea, eso nos permite también separar todo lo que pueda estar contaminando la miel, o sea, el polvo, la tierra que está pegada en los opérculos, ¿no es cierto?, en la acera. Entonces, de esa forma la separamos. O sea, no es que sea una miel de distinta calidad, pero sí tenemos la garantía de que la otra miel no tiene ningún contaminante. Por otra parte, Manuel, advierto que el centrifugador tiene un variador de velocidad. Sí, eso es una... son cositas nuevas que le vamos agregando. Esto permite, ¿no es cierto?, que el centrifugador arranque con una velocidad constante, ¿no es cierto?, y pareja. Antes lo hacíamos a través de una embraje. Entonces, eso por ahí se nos iba la velocidad y rompía cuadro, rompía... se despegaban los pedazos de ser y demás. De esta forma tenemos la garantía de que el extractor va a desarrollar la cantidad de vuelta que nosotros le pidamos, ¿no es cierto?, y en el tiempo que nosotros le pidamos. Y por lo tanto va a parar también de la misma forma. Si una forma va a arrancar suave y va a parar suave. Bueno, y también veo aquí un carrito verde que forma parte, digamos, del complejo que es la sala de extracción móvil. Este carrito es la primera vez que lo veo. Sí, este es un equipamiento nuevo. Esto es lo que nosotros le llamamos carro lavador. O sea, esté equipado con agua y un lavador, una bomba, y nos da la posibilidad, ¿no es cierto?, a través de un calefón, un calefón de este tipo, de calefones Sosa, que es conocido en todo el lado. La mandra, digamos. Exactamente, que con unas ramitas que le pongamos ahí, nos va a generar enseguida agua a 40, 45 grados, que es lo que necesitamos para despegar la primera... para lavar la sala, ¿no es cierto?, y despegar todo lo que sea miel y cera. En esa temperatura se despega sin ningún problema. Esto lo hemos implementado a partir de la resolución 353. O sea, nosotros hemos planteado que necesitábamos algo para lavarlo en la zona de uso, ¿no es cierto?, en el campo. Bueno, y esto nos ha traído un resultado óptimo porque de esa forma podemos acceder a cualquier zona y lavarlo sin ningún tipo de problema. Consiguiendo de esta manera, o sea, no tener que andar acarriendo agua o tener que llevar la sala a un lado para lavarla. La lavamos directamente en la zona. Bueno, Manuel, y habíamos dicho al principio que esta casilla ya se está yendo para la zona de Necochea, provincia de Buenos Aires. ¿Para qué empresa? ¿Para qué productores? La empresa se llama Origen Orgánico SRL y es para la producción, ellos la tienen toda en la zona de la costa, o sea, Necochea y todos sus alrededores. Para esa zona va. Bueno, y hay otras también salas de extracción móviles que están en las gateras, pero en este caso para irse al norte del país, a la zona de Salta. Así es, con mucho orgullo decimos que la gente del Coproapis, que es una cooperativa que se formó con productores de Salta que van desde los Valles Calchaquí hasta el Chaco Salteño, han conseguido un subsidio a través del INAE, o sea, después de mucho trabajo, de presentar un trabajo serio y demás, han conseguido un subsidio, bueno, y les hemos ya vendido una casilla que va a salir aproximadamente los fines de marzo, primeros días de abril. Bueno, Manuel, o sea que la sala de extracción móviles que vos comenzaste a fabricar hace ya unos años, podríamos decir que están saliendo viento en popa. Sí, gracias a Dios, o sea, nos estamos vendiendo bastante bien, este año, por ejemplo, habíamos tenido otros pedidos que no nos pudimos hacer porque no teníamos lugar para hacerlo, y bueno, nosotros trabajamos en forma consciente, ya después de esto han salido otros que están haciendo salas, que gracias a Dios no tienen nada que ver con la nuestra. Eso nos permite también a nosotros estar primero en el mercado, y con la tecnología que estamos aplicando creo que vamos a estar primero por mucho tiempo.